Muy sabroso, muy sabroso. Sí, el pavo criado en México es el más sabroso. Su carne muy económica es la más sana y nutritiva. Y por estar recién empacado, conserva su suave consistencia y todo su delicioso sabor. El clima y la alimentación natural hacen del pavo criado en México el más sabroso. Disfrútelo en novedosas recetas o en la gran variedad de platillos tradicionales. Y en las grandes celebraciones, prefiera el pavo criado en México. Es el más sabroso. Gracias por ver el video.